Lo mejor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi tú te forjaste Para no encontrar Desconfianza y friarca y pícate Yo creí que mi amor Por una ruta Que ya habrá más presión Se ha mirado al fin que tuve el corazón Por un tanto que tuve el corazón Tienes que ayudar a que no seguir La fe en tu ventano yo perdí Me tienes que ayudar a que no formar Yo no digo que tuve el corazón Sí, sí, sí Y no, 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 no Te digo que tuve el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!